Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Luisa Fernanda W. rompió el silencio y se refirió a rumores sobre su puesto embarazo. La creadora de contenido dijo que, incluso, personas cercanas a ella le han preguntado si en verdad está esperando otro hijo. Luisa Fernanda W. es una de las figuras públicas más reconocidas en la farándula colombiana. Con más de 16.9 millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido, se mantiene activa en redes sociales compartiendo fotografías y vídeos con sus admiradores. Junto al cantante de música popular, Pipe Bueno, Luisa Fernanda también integra a una de las parejas más famosas en el país. Como fruto de esa relación nació Máximo, su primer hijo, sin embargo, recientemente han surgido rumores sobre un supuesto nuevo embarazo de la influenciadora. A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W. compartió un extenso mensaje con sus seguidores. Además, a manera de reflexión, aclaró en qué momento considera oportuno anunciar un embarazo. Les cuento, pues, que hoy me desperté y empecé a recibir un montón de mensajes como que, Lu, es verdad que estás o no estás embarazada, cuenta, pues, y hasta personas que conozco y demás. Y normal, me parece muy bonito que la gente se quiera enterar si estoy o no estoy embarazada. Hay mucha gente que se alegra, quizás hay otros que no. Pero bueno, yo de hecho hace mucho tiempo, antes de que empezaran estos rumores, yo les decía, pues, yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende. Como que, de hecho, en otros países se aconseja decir que se está en embarazo tres meses después, o en fin. En mi caso, yo les puedo decir una cosa. Ah, bueno, y de hecho me empezaron a tratar súper mal, que porque les respondió un medio de comunicación. Que esperarán a que me crezca la barriga, a ver si es verdad. Pues, porque es una presión muy bárbara. Y sí, yo sé que yo soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en que es figura pública, expone su vida. Miren, en primer lugar, yo hace mucho tiempo que de verdad dejé de exponer mi vida por acá. Pues, comparto momentos, cosas bonitas, pero pues nadie sabe realmente yo qué hago en mi día a día. No, porque sí me he vuelto un poquito más privada en ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué les digo? Vuelvo y les respondo lo mismo. Miren, si yo estoy embarazada, esperemos a que por lo menos me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad. Sí, estoy embarazada. Pero si no, si no me crece la barriga quizás simplemente solo estoy trocita o se me inflamó el colon o qué sé yo, pues, porque pasa. Entonces, esperemos, esperemos que el tiempo lo diga. Yo no estoy negando nada, no estoy confirmando nada, simplemente les estoy diciendo que respeten esos espacios. Yo opino que nosotras como mujeres tenemos el derecho de vivir nuestro embarazo como lo deseemos, si lo queremos anunciar, si no, si queremos esperar un tiempo prudente. En su mensaje, la influenciadora aprovechó para compartir una reflexión con sus seguidores, sugiriendo que dejen de lado los insultos y ataques, excusados con el pretexto de que ella es figura pública. Y tú, ¿qué piensas de su posición? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.